A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi que llegan desde la concentración de la selección argentina y más noticias de la pulga, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y es que siguen las reacciones a los pitos a Messi en el último partido de Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Lilian Suran, exfutbolista entre otros equipos del Barcelona y campeón del mundo con Francia en 1998, calificó de increíble que la afición del Paris Saint Germain pitara al argentino Leo Messi después de la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid. Tras participar en un acto organizado por la Fundación Barça y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, Diplocat, celebrado en el Camp Nou, el ex internacional francés atendió a los medios de comunicación para defender al Rosarino, con el que coincidió en su etapa como jugador del Barcelona en 2006-2008. Cuando ves que el Paris Saint Germain pierde contra el Real Madrid y después ves que la gente pita a Messi es algo increíble. Creo que eso no debe pasar, la gente no debe faltar el respeto a Messi. Una persona que ama el fútbol no puede permitir que se pite a Messi, aseveró. En este sentido, Zurán defendió que Barcelona es la casa de Messi y que tras cambiar de club, cuando tú quieres quedarte, como en el caso del argentino, después es muy difícil adaptarse a otro equipo. El ex futbolista galo también se refirió al futuro de Kylian Mbappé. En Francia todo el mundo dice que jugará en el Real Madrid, explicó, de quien dijo que es el jugador del momento. Mbappé ya es un gran jugador porque ha ganado el Mundial. Es muy importante para el Paris Saint Germain. Cuando eres tan importante teniendo a Messi y a Neymar en un mismo equipo, quiere decir que eres un gran jugador, opino. Por último, Durán recomendó a su compatriota Ousmane Dembélé, que acaba contrato en el Barça en el próximo mes de junio, que continúe en el equipo surgrana. Cuando juegas en el Barça, a veces es muy difícil no entender que el Barça también es un gran equipo. Jugar en un gran equipo es siempre muy importante y creo que al final valorará todo eso. Un gran jugador debe jugar en un gran equipo y el Barça lo es, reflexionó. Por tanto, esto es lo que dice Lilian Turán. En la misma línea ha opinado Bern Schuster. La eliminación del Paris Saint Germain frente al Real Madrid en Champions provocó los pitos de la afición hacia jugadores del conjunto parisino. Los futbolistas que fueron peor recibidos son Neymar y Leo Messi. Sobre el comportamiento de los aficionados del Paris Saint Germain con la estrella argentina, ha hablado Bern Schuster. El técnico alemán quiso pronunciarse sobre los abucheos hacia el exjugador del FC Barcelona y comentó por SportsCenter que la gente olvida demasiado rápido y que le duele cuando pitan a Messi o le llaman cosas. Preguntado por si el argentino debería volver a Barcelona, el exjugador de Barça y Madrid respondió que no debería serlo. Pienso que no, como futbolista no, porque ha hecho tan grande el Barcelona que lo vamos a recordar toda la vida. Y cuando nos hacemos mayores, a mí también me pasó, no podemos dar el mismo espectáculo que hemos dado durante tantos años y la gente olvida muy rápido eso. Me duele mucho que lo piten y creo que debes evitar volver a estar con una afición que ha vivido las glorias contigo y que podría ser capaz de pitarte si no te ve como antes, concluyó Schuster. Vamos a hablar ahora de lo que está provocando Messi en sus compañeros de la selección. Pasa ya de ser campeón de América y de contar con una base bien clara y sólida, Argentina suma gestos grupales que la fortalecen. Aunque no era necesario, de nuevo Leo Messi quiso estar. No fue el único. También se entrenan en Buenos Aires con la selección cuatro suspendidos, Dibu Martínez, Cuti Romero, Lo Celso y Buendía. Todos los futbolistas desean jugar en sus selecciones. Sin embargo, en ciertos momentos, muchos privilegian a sus equipos. Suele suceder una vez que se encuentran afianzados en el combinado nacional. Mas si ya no son campeones e indiscutidos, si ya están clasificados para el Mundial y si deben recorrer miles y miles de kilómetros para cumplir con la citación de ocasión. En Argentina no pasa. Todos copian el sentido de pertenencia de Lionel Messi. Con un Mundial más cerca, se trata más que de una buena señal. A Leo se le pueden reprochar en el pasado sin títulos, con la selección montones de situaciones. Sin embargo, nadie le podría cuestionar sus ganas de ponerse la camiseta siempre. Hasta en amistosos menores, inclusive. Exponiéndose a lesiones tras temporadas ultra agitadas. Ahora Messi podría haberse quedado en París, donde vive días tormentosos y encima no jugó el último fin de semana por un cuadro gripal. Sin embargo, Leo se subió a su avión, viajó y todo indica que será titular este viernes contra Venezuela en la Bombonera. Eso sí, en el complejo de Seiza, a su lado Messi tiene a varios compañeros que lo observan y siguen su mismo camino. Para esta convocatoria, por ejemplo, Lionel Scaloni sabía que no podía utilizar a Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía. Tres titulares y un suplente suspendidos por la FIFA por dos partidos tras el escandaloso Brasil-Argentina del año pasado. Los cuatro jugadores que actuaban en la Premier League, ahora Lo Celso lo hace en el Villarreal, no estaban habilitados para ingresar a Brasil y fueron acusados de falsar documentación al entrar al país. La AFA apeló, pero con ínfimas esperanzas y posibilidades de ser escuchada. Aunque no pueden jugar con Venezuela el viernes y con Ecuador el martes, Dibu, Guti, Lo Celso y Buendía igual resolvieron viajar. Ellos mismos gestionaron los permisos ante sus clubes para compartir la concentración de la selección con sus compañeros, para sumar entrenamientos y para fortalecer todavía más el grupo. Lo hicieron con una felicidad que se percibe en cada posteo, en cada imagen. Buendía aún debe ganarse el sitio en el Mundial, pero Martínez, Romero y Lo Celso son titulares y tienen asegurados sus lugares en Qatar. Podrían haber descansado en Europa. Eligieron disfrutar otro rato de selección. Argentina no solo es campeón de América y cada vez muestra mayores razones colectivas en el juego para soñar. También apuesta a formar un grupo de acero. Con gestos de este tipo, todo es más fácil. Y ya para acabar, vamos a ver qué ha dicho todo un campeón del mundo sobre Messi y la selección argentina actual. El ex volante Ricardo Justi, campeón de México 86, elogió el trabajo del director técnico del seleccionado argentino Lionel Scaloni, y pidió que el plantel mantenga este buen clima que se ve desde afuera hasta el Mundial de Qatar a finales de este año. Ya quedó atrás todo eso de Rusia 2018, por ejemplo, que se veía que el grupo no estaba bien. Ahora se nota el clima que hay en este grupo, empezando por Lionel Messi, y ojalá lo mantengan hasta el Mundial. Porque si hay divisiones o hay miserias, es imposible lograr. Después de un Mundial puede pasar cualquier cosa. Ya sabemos que depende de muchos factores, pero si el grupo está bien, es más fácil, agregó en diálogo con el podcast Footbox Argentina. Justi, que también integró el plantel subcampeón en Italia 90, elogió el trabajo de Scaloni. Nadie esperaba verlo en ese grado y la verdad es que nos sorprendió muchísimo, gratamente. Si tuviéramos que analizar todo lo que hizo, yo le pondría un excelente tanto a él como a todo su cuerpo técnico. Es responsable justamente de esta buena onda que se ve y que es la base para armar un buen grupo. Y tuvo otros aciertos, como convocar a jugadores que la mayoría acá en el país ni siquiera teníamos en cuenta. Ha hecho un trabajo enorme y ganar la Copa América fue un gran paso para fortalecer al plantel, enfatizó. Justi también tuvo palabras elogiosas para el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Siempre soy crítico de la dirigencia porque los veo responsables de las cosas malas que pasan en el fútbol y en los clubes. Así que cuando las cosas se hacen bien, también hay que decirlo. Lo de Chiqui ha sido muy bueno. Su gestión en este caso es excelente y también logró generar este clima cerró. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!